El vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo En las primeras horas de este martes falleció, debido a una prolongada enfermedad, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, quien se desempeñaba como Ministro del Interior. El vicealmirante Gandarilla Bermejo atesoró una brillante hoja de servicios, ocupando importantes responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. En su desempeño siempre le distinguió una probada fidelidad. Con total respeto a su voluntad, su cadáver será cremado y como una muestra más de la modestia y sencillez que lo caracterizó, se cumplirá su solicitud de no realizar ninguna ceremonia militar ni actividad pública.